Muy buenas noches, un saludo muy grande para toda la gente que está acá con nosotros presenciando la grabación del programa y un saludo muy grande para usted que desde su casa asiste a la emisión de este programa. Como esto está en un cassette y se puede volver a ver, saludo a todo el que en algún momento vuelva a ver esto cuando se emita otra vez y saludo a toda la gente que lo recibe porque los familiares se lo mandan a Londres, a España, qué sé yo, a todos lados. Saludo a todos los colegas y amigos de... colegas, a los amigos de Uruguay que tuvieron elecciones, ganó Sanguinetti, no sé quién ganó como intendente de Punta del Este, pero no sé si nadie sabe, ¿no? Debe haber ganado Burgueño por ahí. Bueno, y saludo a todos los que a través de la frontera afanan el programa, no sé si sabían esto porque se agarran de una provincia a la otra, no sé cómo es el tema. Quiero mandar saludos a Norma, la novia de Ruggero, ella entiende, y a Ruggero que lo quiero ubicar y no te encuentro, así que atende el teléfono en algún momento. La semana pasada aclaré que la otra semana había metido la pata dando mal un teléfono. Es una asociación por el tema de la artritis reumatoidea, la carta me la manda Estela Maris Renzi, yo di mal un teléfono y le pido perdón a Adela Fagioli, que parece que la volvieron loca llamándola por teléfono. Adela, perdoname, no fue con mala voluntad. Doy los teléfonos ahora y espero darlos bien, 941-1336, 633-1873 y 684-2466, los vamos a pasar por abajo. ¡Cumplen años! Tenemos mucha gente de nuestro equipo que cumple años, nuestro director Pablo González, que cumple no se sabe cuánto. ¿Cuánto cumplirás, Pablo? Feliz cumple, está entre los 35 y los 60. En esa edad en la que andamos todos. Y Kela, que trabaja en el vestuario con Jorgito, que cumple 120, cumplió el año pasado, de cumplir 121 ahora. Tengo un montón de saluditos que mandaron acá para la familia Juiz y compañeros de trabajo y para la familia Reposi y Reina de Córdoba, Alta Gracia, feliz cumpleaños. A Marcela Astraja, de parte de Ricky Rúa. Ricky Rúa, mirá qué lindo nombre. Alain Rodríguez, hijo ahijado de un compañero de trabajo, cumplió un añito. Y también el ex teatro contemporáneo que se llama Arpegio Sainzantelmo, en la movida teatral Rompecabezas, el domingo 21 de diciembre, Cochabamba 415, Los Locos Soñadores. Esto es lo que me han mandado. La Asociación Católica de Enfermeras, me mandaba el Día de la Enfermera, ya pasó, fue el 21 de noviembre, hicieron una misa, y qué sé yo, quiere que saluda a todas las enfermeras. Saludo y especialmente a las que cuidan a mi vieja. Así que un saludo grande para las enfermeras que hacen un trabajo impresionante. Tengo una carta de Mariana Elisagaray, muy jovencita, ella creo que tiene 10 años, quiere ser actriz, quiere ser escritora, y me manda una carta bárbara con fotocopias de libretos y todo lo demás. La colorada me mandó postal con la canción. Y el 29 de noviembre cumplió años Alejandra Medici, esposa de un compañero de trabajo, y el 3 de diciembre cumple años Mónica Peralta, compañera de trabajo. Ya le dicen la bebota. Bueno, Massachisi ganó para Los Radicales, va a ser el contrincante de Menem, por lo menos desde el lado radical. Y hay toda una cosa entre los radichetas, que se yo, que se pongan contentos entre ellos. Y también en una elección reñida, como les dije, ganó Sanguinetti en el Uruguay. Volvieron los colorados al poder. El papa se les dio en un dedo, parece que iba en auto, no sé si iba desde el Vaticano, no sé dónde, y parece que abrió la puerta, dejó el dedito adentro, y hizo ¡Bum! Le cerraron la puerta. ¿Qué habrá dicho cuando le apretaron el dedo? ¿Por qué es oíste que te sale de adentro? Aunque por ahí alguien que está tan dedicado a una cosa tan espiritual, dice, recorcho, Liz, me acabo de estropear el dedo. ¡RICO! Aldo Rico hizo declaraciones, dice que, algunos dicen que soy el perón del año 2000, pero yo no busco imitar a nadie, porque conozco los fenómenos de la conducción, y sé que los hechos son irrepetibles. ¿Qué habrán querido decir? Y parece que el perro Santillán, de ultraizquierda, le mandó una carta a Rico, diciéndole, Rico, te amo, no sé, parece que se están por hacer como alguna alianza. En Damasco, Ibrahim Jaljibrahim, ¿se acuerdan? Aquel que fue el dueño de la aduana, sin hablar una palabra, qué sé yo, dice que está dispuesto a venir si alguien le asegura que le paga los pasajes, el hotel y la comida. Se ve que quiere el mismo arreglo que tenía la vez anterior. Y si viene, va a ir a la aduana otra vez, porque viste que nosotros tenemos una historia bastante cíclica. Según el Banco Mundial, entre 1995 y el 2005, habrá más de 8 millones de personas que padecerán SIDA. Más del 95% de los infectados con el virus vivirán en países en vías de desarrollo, obviamente. Parece que en el próximo milenio se triplicará el número de víctimas por esta enfermedad, y todavía hay gente que cree que esto no existe, ¿no es cierto? Si usted no tiene una pareja estable, use preservativos. Con este tema del SIDA, quiero decir, a través de... Sí, que vamos a hacer en el Teatro Maipo una función. Me llamaron ya varios portadores de SIDA por teléfono, diciéndome, ¿por qué usted colabora con eso? Esto no es la primera vez que... Como yo he hablado siempre del tema del SIDA, tanto de una fundación como de la otra, las nombro, huéspedos, funday, hay gente que se queja mucho. Como uno está en el medio de esta historia, y si no colaboraste, sentís una mierda, y yo quiero colaborar, insto a estas fundaciones que sean claras y que hablen con claridad qué hacen con la plata. Mucha gente que padece SIDA se queja de que se quedan con la plata. Yo voy a colaborar igual esta vez, pero le pido... Falta muy poquitito para terminar el año. Le pido a todo el que se quiera quejar que me mande una carta, que me llame por teléfono, porque este país es todo una trapisonda muy grande, pero en un tema como este, me parece que tenemos que ser un poco claros. Su lemita salió al cruce. Es eso, es eso, es eso. Dice, si me hubiera copiado... No, lo digo con cariño. Dice, si me hubiera copiado, no hubiera sacado un 4. Tiene razón, hubiera sacado como un 10. Y dijo, soy media... ¿Ustedes creen que soy media tonta? Es medio con O, es con O. Medio tonta. No sé si lo vieron en... Dice, no sé por qué me hacen esto a mí, que estudio todo el día, y además de trabajar cargando y descargando motos, dice, las debe cargar ella, qué sé yo. Y su lema madre, no sé si lo vieron en lo de Adilón Govardi, estaba divina, parecía la Pradón, sentada ahí, impecable. Su lema acotó, ella dijo, pongo las manos en el fuego por mi hija, pero si se copió, la mato. Me parece bárbaro. Es psicoanálisis primer curso eso. Volvió la mujer de Alcazar, que parece que anduvo declarando, y Alcazar parece que quiere venir, va a venir a felicitar a Menem para la selección. Y anta voto. Bueno, hay todo un tema de un juez que entregó unas cosas de oro, que sé yo, que no las entiendo, que tengo poco tiempo. En el Salón Blanco de la Casa Rosada se largó el plan espacial, y Menem hizo uso de la palabra y se equivocó. Confundió todo, confundió la CONAE, que es la Comisión Nacional de las Actividades Espaciales, con la CONEA, que es la Comisión Nacional de la Energía Atómica. También esas cosas, CONEA, CONAE, CONCHA, qué sé yo, cualquier cosa. Según indica el Código Urbano de Planeamiento, los terrenos libres debajo de la autopista tienen que ser espacios verdes, pero están llenos de estaciones de servicio, de canchas de pádel, de fútbol 5, que tienen habilitación, que dio la misma municipalidad que los prohíbe. Es bárbaro. A los responsables del edificio, aquel que se cayó al balcón, ¿saben? Ni los hilabilitaron, ni le dieron condena por nada, le dieron como pena tener que trabajar para Cáritas o para la parroquia más cercana a su domicilio. Yo creo que si cualquiera de nosotros hace algo, va a ser en cana, pero de la pestaña. Balearon a una periodista de la prensa por el tema este de los correos. ¡Qué mafia! No sé, yo no quiero decir que es mafioso el que tiró la bala o es mafioso, pero está con este tema de caballo que le mandaron la corona, de la corona para los muertos. ¿Qué sé yo? Es bárbaro. Es bárbaro. ¡Qué año maravilloso! Vargas Llosa recibió un premio Cervantes, 120 mil dólares, y por fin, en el Consejo Delirante parece que encontraron, por fin, los papeles que decía que le iban a dar una pensión a Ernesto Sábato. Estaban, los papeles deben estar tirados por el suelo, no sé. O sea, habrían limpiado el culo a alguien. Y los encontraron y parece que por fin le van a dar la pensión. ¿Y con qué vamos a comprar los pan dulce? Porque parece que desde el año 89 la administración Menem cobró 9 mil millones por las privatizaciones, 13 mil millones por rescate de títulos de la deuda, y a pesar de ello la deuda subió en 13 mil millones. Hay déficit fiscal y no tenemos nada más para vender. Me mandaron un libro maravilloso de Aldo César dedicado a Punta del Este que tiene fotos maravillosas. No sé, Aldo, al final no termino de entender si me lo mandó Aldo o me lo mandó alguien en nombre de Aldo. Muchísimas gracias. En esta especie de speech de cara a cara nos vemos la semana que viene, pero el programa sigue. Así que muchísimas gracias y sigan con nosotros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!